pa 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 Alt Enter ¡Estamos! A ver que anda Se ve algo, ¿verdad? ¿Se ve? ¿No se ve? Se ve más oscuro por lo menos ¿Se escucha bien esto? ¿Se escucha el juego? ¿Se ve alguien? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Qué onda Pepito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se ve? ¿Se me escucha? ¿Se ve más o menos potable? ¿O más o menos? ¿Se ve bien? ¿Y se escucha? Bueno, decimos el... No se va a ver nada el juego, ¿verdad? ¿Y se ve? ¿El juego se escucha? Si le doy acá, ponelo ¿Se escucha algo? Vamos a ver Si, para que lo cambie, ¿verdad? Eh... ¿Cómo se cambia esto? Ah, estoy aprendiendo, eh Es que lo cambié desde el... Aquí... El... Es que lo cambié, pero no, parece que no va Y el mouse como que hace lo que se le canta Ahí está Bueno, arrancamos La viada da Un juego nuevo y manda de una, o sea No Bueno, mandamos ya fue Genial, bueno, arrancamos El bosquecito Son de los mismos creadores que el Liars of Fear Sí, muy útil ¿La cámara se ve? ¿O le pongo un poco más de luz? Oh, tiene un perro Creo que tengo que comprar una lampara, ¿no? ¿Esto que está a un lado? No se ve bien la presentación, es como, mira el level de Play 1, que se ve re bien Después no tenía nada con el jugador Uy, ya estamos en el juego, uy Uy, Dios, ese perro, le faltaba un poco de textura Uy, Dios Horredita y... Otra Mmm Soy Ellis Es... Es... ¿No? Es... ¿Qué le parece? Uh, did you hear about the missing kid? I'm joining the search Oh, wow. Okay. Do you think that's a good idea? Why wouldn't it be? You know why? You know what? Never mind. You're right? Maybe I shouldn't have called Oh, just wait, 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 no, I'm trying to do it Okay, I'm almost there. Oh, I'll call you later Okay, this is from 2002, I'll call you later I'll call you later Uh, that's the screen Okay, there was his manta Okay, that's the end Peter Shannon, the Chinito I see It's so weird that they're looking at me I see Va a ser bastante bien para estar en medio de gráficos. Vamos a cambiar. ¿Le puedo cambiar el pelo? Si es un ovejero tiene que ser este color. ¿Qué color? Rojo. Color de ojos. Un ovejero con ojos celestes. Un ovejero. No pega mucho. Ahí está. ¿Qué anda perro? O sea me decís que... No. ¿Arriba a la derecha o arriba a la izquierda? Arriba a la derecha no. A la izquierda no. Mejor. Ahí. 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 ¿Qué se hace? Hacemos transformar. Rotar horizontalmente. Ahí está. Me veo re raro. Captura de video. Ahí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Voy a ver si sí y si no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. ! Y perfecto. Ya quedé. que buscará al chinito. ¿Qué onda perro? Se fueron a la mierda. ¿Qué onda? Esa cara. ¿Por qué yo? Ante ni si deja de mirarte encima cada vez que alguien menciona a la bruja y decide desaparecer Mira en el maletero. Hay un walkie talkie para ti. Además te dejo una foto del niño al que estaba buscando. Llamo al Sheriff Blanning por el canal 2 cuando estés listo para venirte a nosotros. Greg. O sea, mi nombre es... Ellis... No. No, nada que ver. No es para nosotros esto. Otra persona. No tenemos que llamar por alineados. Pasa del pibe. El crey. A ver, el de Salpidito. Peter Shannon. Alias, el chinito. Peter Shannon, camiseta verde y una obra de Baltimore Cross. Visto por última vez. El 15 de septiembre en 1996 en Brookfield, Maryland. Si tienes alguna información... Ah, 1996. Mochila, ¿no? Vamos a tomar un coso del perro. No, re picante esa foto. Hace una cara de barrota la mía. Tu destina has perdido algo muy valioso, pero no temas. Veo que todavía tienes oportunidad de recuperarlo. Aunque tu tiempo se acaba, actúe de inmediato. Aventurete y no tengas miedo. Pues la Diosa Fortuna confía a los intrépidos del corazón. Confía en tus amigos, ya que estarán en los momentos en los que más lo necesites. Mi consejo, antes lo tengo que cuidar. Y si te metes en el coso de la bruja... Te van a acabar matando... Titán. Eh... ¿Puedo agarrar esto? ¡Ven, perrito! Toma, perrito. Chau, le he comido la mano. El balas. Mmm... No hay un logro. Recuerda la primera nota del psiquiatra. Supongo que tenemos que ir para allá, ¿no? Vamos a ver si hay algo en estos lugares. Se ve bien, se escucha bien. Tengo metando así... Y tengo que modificar algo. No puedo decir que los maldicen. Está muy mal, hermano. Vamos al cuartel. Dice que... Dice... No sé qué de una rueda de prensa. Le dije que hablaré contigo. Evide que Elis se está interesando en la búsqueda. Dile que ni lo sueñe. Genial. Sé que habéis tenido en su historia. Pero este tipo... No es trigo limpio. Según tengo entendido. Mmm... Este... Elis... Algo habrá hecho. Elis se quedó bien preparado. Ah, se dejaron re en banda. Titán. Señor Peter Llano, lo hizo la madre. Laura Llano, el hospital que comenzó con la investigación. Se estableció el siguiente. ¿Pero por qué carajo lo dejan al pie solo acá? ¿Por qué lo dejan solo? ¿Dónde tengo que pasar varias veces? No hay objetivos ayudantes ni nada. La búsqueda iniciada en los juegos de resultados. Debido a la edad de Yangon, se ha revelado... Revaluado el caso, considerando el alto riesgo. 1700. Las 5 de la tarde, supongo. ¿Qué pasa, perro? ¿Qué pasa? Ah, está durmiendo. ¿Qué es eso? Right, man, seguro. ¿Qué pasa, perrito? ¿La van a matar? ¿Bien? Bueno, vamos. ¿Y esto qué? ¿Qué es esta mierda? El celular era con Tau, no sé. Vamos a llamar ayer el nodo Bueno, vamos a el lock Te vamos a llamar con el coso, con la niña 2 ¿Qué onda el perro? Vamos a la B Y empieza La bruja de Blair La bruja de Blair Mamma mia ¿Cómo lo están pasando? Bien Ni en pedo, voy solo acá Ni en pedo ¿Qué onda? Ah, con la ruida el ratón El canal 2 Elis a base ¿Tú compras? Elis, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Joyando la partida de la procura? Elis, si piensas que tienes alguna obligación para estar aquí, no tienes No, quiero decir, sé que es su hermano y todo Just stay in the rear Make sure we haven't missed anything Roger that Over now Vamos a que anda Time to get to work ¿Qué desarrolla? Policidia ¿Puedo llevar a la mina ahora? ¿Ahora me deja? Tomás ¿Ahora me deja ver? ¿A dónde sé? ¿Qué está haciendo el perro? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Es un loco? Que no escucha a la bruja y nos mata todo ¿Qué me hago? Ah, con la se llama al perro ¿Qué anda perro? Este es Bullet, tu perro Y tu mano derecha Escucha a sus ladrillos y observa su lenguaje corporal ¡Ah! Se va primero en avisarle de los problemas ¿En perro se llama? Bueno, la traducción esta media regular, ¿no? Pero necesitará que lo ayudes a lidiar con ellos Recuerda la manera en que lo trates por afectar sus comparecimientos en fases posteriores del juego No te alejes mucho de él, la soledad prolongada puede afectar tu estado de salud mental ¡Buena! Si pierdes vista de Bullet sepa llamarlo Cuando te salga... Con la C es el perro Busca Ve a ver si puedes encontrar algo, hermano ¿Se está viendo bien? Dejame... Dejame... Tranquilo que se ve Vamos ¿Qué es lo que es esto? ¿Dónde está el perro? ¿El perro? ¿Dónde está? No, boludo Ah, está acá Genial, genial, genial Vale, perro ¿Qué está acá? Si no lo abre No hay nada, ¿eh? No, estamos tomando algo Esa es la racha de nosotros Spencer cree que se ve algo Provavelmente parece que es un racité Pero, uh... Sí Lo dije, no era un racité Nada, esa es la racha de nosotros ¡Pero es la racha de nosotros! Jessica O sea una cosa Una cosa ¿Como va a hacer? ¿Cómo van a hacer? Esa es la racha Te estoy llamando hace 4 horas, amigo Ahora sí ¿Sabes lo importante esto para mí? Lo sé, pero... No me despegue, Ellis Puedes creerlo o que estoy entendiendo, siempre he estado Sí, gracias, Jessica ¿Me llamas a la cámara, ok? Estaré aquí Lo haré ¿Mentira? ¿Si tú llamaste meia hora? Cheap, estamos terminando de revisar el piso Nada aquí ¡Aa! ¡F*** de brindas! ¡Pullet! ¡Pullet! ¿Vos sabéis que estos son los que se llaman, ¿verdad? No te quedas por la noche, no te quedas por la noche No te quedas por la noche Entonces, vamos a encontrar ese chico y salte de aquí Ahora, corta el chagro y enfocarte en la search Carioca Sí, fue un raccoo Los áreas cerrados Los áreas cerrados Buen trabajo ¡Pullet! ¡Pullet! ¡Wow! ¿Ves ver ese viejo árbol? ¡Aquí me, los locos! ¡Pullet! 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 No, pero acá volvemos Aquí va a la derecha entonces Por acá Vení perrito ¿Qué está ladrando? ¿Por qué está ladrando aquí? ¿Qué pasa? Vení perrito, vení Está bastante bien hecho el perro El perro El perro ¿Qué encontró este? ¿Qué encontró? Por allá ¿Qué encontró? ¿Qué encontró? Se... busca Dale en cara Parece que no... No encontró nada No... Por acá se va Eh... Se ve un punto de... ¿Por qué? Ahí lo veo ¿Dónde está? Está ahí abajo ¿Qué encontró este? ¿Qué encontró este? Acá ¿Dónde ve la huella? Ah, acá ¿Y dónde van los piesitos? Por acá Vamos, 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 vamos Acá adentro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te van a comer perro? ¿Qué encontró? Déjame verlo ¿Qué encontró este? ¿Lo mataste? Ah... Ah... La gorra del pendejo Se llama morfado el perro Bien perrito, bien, bien, bien Si, eh, mostré Bien, carajo, bien, eh, eh, esto es para mí, el perro, ¿sabes? Vamos Pero por ahí F ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El perro? Se se olvida el otro Se para en el perro Maduro mucho, bullet F Está escucho un latido ¿Es un laberinto? No, mono No Viste, la cuarentena Agarra eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? No, él está en bobo, le agarro Que se me muere, se me murió No ¿Qué pasa? No Espera, amigo, pero te quedaste dos segundos sin el perro y te morís Oh Le bajó la presión ¿Dónde je me gavitar ahí? Me había encontrado una fotito ¿Y la foto dónde era de esta? ¿La foto? No, Google el tracón ¿Tú encontraste algo? Ah, entonces estamos en la carretera de Peter Bien Sí, seguidme, amigo ¿Y la foto dónde estaba? ¿Acá? No, ¿dónde era? Ah, por acá, por la derecha Uy, no, se está haciendo de noche Bueno Esto se va a poner fe No, no, eso sería raro Es una foto Media falop Ah, acá está No, sí Matías ¿Qué es esto? Vamos Como que brilla en la oscuridad El collar de bala De bala No te batiste ¿No? Hey, hey Hey, Jess La pre-llamando a Cintia Fernández ¿Todo bien? No te suena tan difícil No, es... No, está todo bien Se me escapó el perro Casi me muere No, no le cae uno No, algo... Algún problema tiene Este chaval No, no le cae No, no le cae Pero qué mierda Querés ¿Qué onda bala? ¿Encontraste algo? Esa sombra ahí Ese reflejo Está medio dudoso ¿Para dónde vamos? Bala Ya sabe por qué no existiría No 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 ¿Qué es esto? O sea, supuestamente acá fue donde colgaron a la bruja ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? El... Outlast El remake Del Outlast Madre, perro, callate Ahora sí Tranquilo Alice Maybe you should... No I'm fine I'll deal with it I just Need a little more time ¿Qué pasa? Alice, what you need is help I could have managed Alice, I can't do this anymore What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for five fucking minutes? Jesus Christ, Alice Do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine And I can see the way you look at me Like I'm a fucking loser You know sick little puppy for you to look after Oh my Alice Get over yourself, Alice Be a man for once Oh yeah, there it is There it is I hope you can figure it out, Alice Oh, you can finally forgive yourself I'm trying to help you, but I just Can't be around you anymore Go ahead Get out Leave the fuck alone Don't say Merck Don't say Merck Don't say Merck No, ya está No, 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 no No, 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 no No, 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 no What? ¿Qué? Ha de romper botar más logo ¿Nani? Bueno, chabón, pero te palmás cada rato Si no, así suena Oye, la concha De tu madre Va a subir el balón Queda de frenar Vamos a darle un Vamos a darle ¿La reconvence el perrito? No vamos a morir ¿Esto ya encontramos uno? ¿Esto ya encontramos uno? ¿El árbol desapareció? Ahora está Pero yo tenía la cámara ¿Qué pasó, perro? Ah ¿Cómo? ¿Cómo terminó aquí? Hmm Hay una cinta dentro Podemos ver lo que está en él La cinta roja te permite manipular la realidad Bueno Aparece el entorno de los objetos tanto alrededor como los que aparecen en el vídeo Adelante rebobina la cinta En momentos claros En momentos claros para alterar su posición y su estado Pero... ¿What? Como que ya parió toda la... ¿What? ¿Tengo que le agarra una mano el auto? Ah, está el perrito jugando un auto Es espacio, ¿no? ¿Qué diablos? Esto no estaba aquí un minuto antes, ¿verdad, hermano? Esta cinta... ¿Esto... No, 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 no es posible ¿Qué? Ah No... No entiendo nada No Olfatealo, olfatealo Oye, sabes lo que hacer, hermano Como en entrenamiento Buen, chico Oye, a verla, es muy genial en la atleta Si quieres ser tan maco ¡Huch! ¡Huch! Posa la cámara La poseída Posa la cámara Visión nocturna Ah no se ve nada No, no, no vamos con la linterna porque no veo absolutamente nada No se ve una Concha de tu madre Una fotito Onlook Están mirando la pared Como en la película ¿Y por allá qué hay? ¿Sabes cómo me muero acá? Y listo Me encuentro en mañana Jolga Era Ufff Me veo re mal Eh, ahí perro Aquí perro Mmm, punto de honor eterno ¿Dónde vamos? ¿Estás en el camino, amigo? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No fuimos a esa área No encontraremos ningún campo No No encontraremos la capa No, no encontraremos Peter Escucha, todavía estamos en la carrera Continuemos a la derecha Continuemos a la derecha Por Dios Ellas No dejen a jugar a un héroe Solo vais a levantarte Hasta que te encontremos Emmett No encontraremos el campo Y vamos a la derecha Yo espero que Un tr Fest Para ponerte Keep you posted. Over and out. No, no, no lo hunan a Adelis, parece. Este Adelis, alto pared. Tengo miedo. Me va a salir algo. Tengo miedo. Hay algo en el agua. Concha de tu madre. ¿Qué pasa perro? No, mono. Arturo. Ah, como que el perro le tiene miedo a los... A los cosas esos de madera. ¿Por qué me hace ir para allá y no puedo ir para acá? O puedo ir para acá y... Como el objetivo es ir para allá. ¿Y acá qué? Ok. Concha de tu madre perro. Ah, como que volvemos al mismo lugar. Ok, era por acá. Pero volvemos acá donde estaba el árbol. Ah. Ah. Ah, llega alguien. Ah, por allá. ¿Dónde es? ¿Por allá? Vale, encaraga, encaraga. Dale, encaraga, encaraga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Es una oscuridad, mira bien. No me jodan. No me jodan. La puta madre. No me jodan. No me jodan. No me jodan. Paz. Digo, lejj. Coma de la boca ¿Este árbol? ¿Qué le pasó? ¿Ve está así el árbol este? Vamos allá, con una construcción Creo que hemos encontrado la ravina que estabas hablando ¿Tienes updates de tu lado? Sí, en realidad ¿Sabes si alguno ha hecho una construcción de trabajo aquí? Se ha sacado una rama y tiré pego Como... Reinforce el concreto, fundaciones o... Trenches Trenches? Bueno, no ha habido presencia militar en estas partes Desde la guerra civil Ellos, ¿Estás... ¿Estás seguro? Sé lo que estoy viendo, Lanning Bien, bien, es solo... Sí, vamos a buscar ese campamento En las... En las trentes, o... O sea, lo que sea Por y por y por y por ¿Esto lo ves vos solo? O sea, no existe ¿Esto qué es? Yo tampoco, yo ya estaría muerto O sea, cuando se cayó al principio ya me morí ¿Por qué hay arena? Esto es un bosque ¿Qué es esto? O sea, lo que te pone más nervioso hasta ver es el ruido del perro O un auto ¿Cómo que hago yo una camineta acá? Ah, se subió, no le cabe una O, agarralo, agarralo Eh, 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 eh Eh, 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 pero ahí ¿Pero cómo ladrás que tenés algo en la boca? ¿Un pañera de canta? ¿En serio? ¡Vale, boludo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, boludo! ¡Vale, boludo! ¡Vale, boludo! No hay nada en este Pero vení Y si el perro se me va a la mierda ¿Qué agarro? Pero, agarro otra Ahí vas, hermano Eh, esto es mucho mejor Vamos a ver Ah, Peter ya no en ese Ah, Peter era el chinito Ahí Ahí ¿Qué es eso? O sea, el árbol cae Arriba de la camineta O al lado O sea, necesitaría ir a buscar esa Esa pelota, ¿no? No Ahí 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero si no? No tengo mucha opción Ve, no voy a hacer nada de malo Voy a hacer una camineta Aca No sé por qué probar No, Alice ¡Para, Dios mío! Se le cayó en esas trinches que vi antes Acá se le cayó la pelota Ahí está El video se le cayó alrededor de aquí Ahí está Los unidos Ahí está No es un peligro Y que salió la pelota ¿Qué estabil? Cabeza chico Y que no es unış Aca Unos que es una pelota Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. ¡Vale, poli! ¿Estás seguro que esto es la recta camino, amigo? Ah, esta en la caja. Esta es la que hace el cayer árbol, parece. No es la que vimos antes? Si es la que vimos antes. Estamos aquí, hermano. Vea si puedes encontrar algo, hermano. No me joda. Donde estas? No me joda. Sería un árbol de enfrente. No, boludo. ¿Que es esto? No, 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 no. La cosa es esa de tu madre. No me joda. Carajo se eso, boludo. Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda Eh, eh, eh Manténlo solo cuando llegas Hasta llegar a alguien sobre mío Para volver a ver si cuando trabajas solo Con mucho de su madre, lo La hay camuflada El hijo de puta ¿Es una bruja esta? Nada Otra azul Esta es azul, no es la roja Ah They think I don't know But I see them I see them Whenever I wake them up They stare at me They follow me The light Keeps them away Keeps me safe Need to hold on to the light Ok Me quedo clarísimo No Clarinete Concha de tu madre No, 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 no No, 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 no Ah, ya está Entonces el sistema de combate medio... medio fallopar, por ejemplo Pero... Dale, bala Dale, bala ¿Qué es el niño? ¿Qué? ¿Qué es el niño? ¿Este cinta de adentro? ¿Cómo? ¿Este cinta de adentro? Parece familiar como titan ehhh la pista las pistas no esto creo que si lo teníamos más para atrás vale ahi vamos ahi ah no, ya está roto esto antes con cual guardas esto mi interna te imaginas que anda mono hay este este árbol blanco blanco no sabes de lo que estoy hablando si vi a mi camino aquí si no puedo llegar en un par de minutos estés donde estás ok, estaré aquí bueno parece que no tenemos más opciones vamos a volver Denle Scherzer Hele Encará porque no sé dónde es te sucesitas 3 sin 0 por acá es donde es blanca Que me hago También van a tener un mapa O me mando un mensaje Si te haces el señor Por qué me llego Mira más alto entre las hojas Ok No hay nada Con mi Mierda me llego un mensaje Si no hay así Ya no Volve Volve Ok Ah, ¿ya ves? Acá es Foguito, ¿crees? Es ahí No, este es el coso, ¿cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo a donde está? ¿Por acá? ¿Sabes la idea de dónde estaba el árbol? ¿Dónde estaba la carpa? Pero no sabrán el carajo de él Por acá, supongo ¿Hubo? ¿Vamos a pasar? ¿Qué contraste de crack? Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo ¿Por acá? Te veo mucho ruido, la concha de tu madre Con... Con... ¿Pero qué haces? ¿Qué es? ¿Por acá es? Por acá, por acá, por acá, por acá Hay que ir por allá Y volvemos por ahí... Me estoy guiando, me estoy guiando Por acá... Por acá... Por acá, por ahí abajo No tenemos la combinación todavía del... El... El candado Este árbol, ¿es? El candado ¿Eres? El candado ¿Eres? ¿Eres? ¿Eres aún en el árbol? ¿Eres? ¿Eres? ¿Os habíamos hablado del árbol? ¿Eres? ¿Los? ¿Vas? ¿Eres? Sí, esa es la cosa. ¿Por qué tu ayuda? No, es tú que necesita a mí. No, soy la única persona en esta paraíba porque está en la alta. Que está remotamente cerca a encontrar a ese queda. Emmett, ¿estás ahí? Emmett, de efecto. Ay, no lo diré. Qué pasa que pasa, Teetan? A concha de tu madre, otra vez no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero encima de estarlo Bueno, maté sin verlo Cerca, cerca, cerca Eh, eh, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo, no veo Pero me está apuntando para cualquier lado, hijo Escucha atrás mío ¿Verdad? ¿Dónde está? Poncho a su madre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué cámara foto, hijo? ¿Daron Whitney y la cámara foto? No me acuerdo Salud 101 Muerse siempre es el mejor Creo que estoy acostumbrado a cosas y no hace sentido Que no se mueven Tienen un 99% de probabilidades de morir Ah Será mejor seguir andando Salud 101 Siempre hay que tener De contacto a Salud 101 ¿Y ahora dónde carajo vamos? Es la pregunta Hay que volver a volar a supo Ah, el Fatal Frame Por favor Si, acá está y le pasa Eh... Me siguen donde hay que agarrar pero ya me perdí Por acá no fuimos No sé ¿Qué pasa, chico? ¿La mirada? Espera ¿No es... Es... ...Lenning ¿Cómo quiero ir a acá? Ah, la mirada la vimos antes ¿Eh? Canal 3 Dice Línea 3 ahí Línea 3 dice él y no lees ahí ¿Quién me escucha? ¿Hola? ¿Quién ahí? Dice Línea 3 Parece... Ah, ahora sí ¡Eh! Eh... Eh... ¡Mongocho! ¿Por qué no? ¿Para tener que preguntar? ¿Ellis? ¿Dónde he parado? ¡Locado, por supuesto! ¿Qué tenés? ¡Ah, mira! ¿Dónde encontraste? ¡Ah! ¡Muchas cosas! ¡Bueno trabajo, hermano! Estás aquí, chico. Uy Acá anda, chicos. ¿Se ve bien? Díganme el status Ah, lo dejó afuera Jejejeje ¿Qué es eso? Leer Cada fusil está debajo del volante para identificar fusible problema Por favor revise Es el de El 4 y el 5 No hay nada No hay nada No hay nada ¿Esto qué es? El informe de... El film El policía Wilson El policía Wilson Me sirve una publicación por parte de Adam Brown Informando sobre la desaparición de Tom McInton Suceso el testimonio Hace más de dos semanas Que McInton dejó el suministro de madera de forma regular Como salió al serlo Desde entonces Brown No ha podido establecer ningún tipo de contacto con McInton La búsqueda inicial no recogió resultados No habría rastros de McInton en su casa No existe ningún registro de que McInton tenga algún tipo de enfermedad mental Puede decirse actual desaparición voluntaria El vecino McInton asegura que me salió visitar con frecuencia la cerradera en desuso de la empresa madera del arroyo Tapping East en el bosque Black Hills No, ya está Está jejeo McInton Claramente A ver Prendemos ahí Tuqui, tuqui, tuqui Concha su madre Ah, tengo que buscar la batería y seguramente no tiene batería ¿Qué es esto? ¿La casa de Fede? Ah no, no tiene la batería, tiene la batería Hmm... Ajá, baja baja Nunca fui tan rápido a meterme dentro en auto 2 3 Well Venga, Pepe. ¿Qué caro es ese ruido? Ay, boludo. A ver si si el 7... Ah, lo tengo a ver. ¿Qué es su tarado? ¿Qué es su tarado? La famosa... ¿Cómo se llama? El famoso... El famoso spam se llama eso. O sea, necesitamos... Unidad de control de radio frontal, faro... ¿Pero pasa de la traducción? Necesitamos el... En el... Rotación de volante no lo necesito. 10 amperes... En el... Los de 20 van en el de... En el 7... Y en el 20... En el 9... Taaa... Vení, vení, perro. Uh... ¿Qué? ¿Se hizo de día? Pero... ¿Cómo? No... No, no... No, no, no. No, no, no. No, no... No, no. No, no. Tengo miedo ahora. Capaz estoy en coma y en realidad estoy en... Tengo piernas. Pero tiene batería, Fede, este. Eh, ¿dónde está? Eh, ¿cuántas mensajes me mandan a la desubicada esta? De todas formas se lo llamaba para o no. No sé por qué en realidad, he pensado mucho en nosotros últimamente. Me estás enviando, evitando, o si es por el bosque. De todas formas se lo llamaba para o no. ¿Por qué me han dado dos veces mi mensaje, no? Llame cuando puedas, adiós. Amiga, no me llamés más. ¿No es que me voy a morir? Salió, salió al medio y porcela ahí. No. No. No, 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 no. Es bueno escuchar tu voz. Escucha... Me desculpe de antes. Parece que todo lo que hago es desculpar. Y luego digo algo estúpido de nuevo. Sí. Sí. Y yo sigo de vuelta por más. Supongo que soy un culo para el maldito. Es como si nos quedamos en un ciclo de maldito. Una máquina de maldito maldito. Si nos juntamos a la red, podríamos poder aportar una ciudad pequeña. Sí. He he he. He he he. Hey, as long as we're getting paid. We were good for a while, weren't we? Yeah. I guess we were. So... What happened? No sé por lo que pregunto yo. Mira, está el árbol de nuevo ahí. La concha es más... No sé, no sé. La vida. La vida ha sucedido. Yeah. Me la más que la tuya. Hey, no te pierdas. Tienes un trabajo que hacer, ¿recuerdas? Yeah, yeah. Me lo mejor llegar a la. Voy a ir a la, ¿ok? Me tiro de cabeza de acá. ¿Por qué voy a ir a la? Vamos a darle un... ¡Pero vení! Ah, se fue a la mierda el perro. Qué vio. Vení acá, perro. Perro. ¡Pero no! Está medio... Medio dudosa esta agua, ¿eh? Se fue a la mierda el perro. Perro de mierda. Eh. What? ¿Qué pasó? ¿No estaba delante mío? No entiendo nada, vale. Good boy. Buah. El lobejero cruza con... Siberiano. Salón. Pero por qué se... Se fue la mierda el perro. Pero vení, dale. Dos horas. Dale, dale. Que se lo merece. Vení, 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 vení. No le importaba nada, hijo de yo. Me ve la mierda. A ver. Mmm... Izquierda o derecha. Símbolo izquierdo. No. Mala... Mala elección. Bueno, no hay nada. Parece. Vamos para la izquierda. Otro camino más. ¿A dónde vamos? Balinazo. Por el único lugar que se puede. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiva, tiva. ¡Muy! 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 Es un pibito ahí. Fuego hace un pucho. Y salía de atrás de los árboles. Y decía. ¿Qué onda, chabón? ¿A quién estás buscando? Uy. ¿Qué pasa? ¿Qué te encontras? ¿Qué pasa? ¿Qué hay debajo? ¿Es un fiambre o un animal? No, es un fiambre, boludo ¿Es el comisario? ¿El sheriff? F, F por el sheriff ¿Dónde te sentaste? Tapalo con diarios Oh, Lenny Le hicieron su render ahí En el minuto 10 A mí le faltan los dos dientitos Para mí le doy una cacheta de Wolverine ¿Dónde está el perro? ¿El perro viene acá? ¿Dónde va un guachín? Vamos ¿Carro? ¿Un billete? ¿O un casete? A ver Fuego, amigo ¿Ah? ¿No ves nada? No, no, no No, amor ¿Por qué no me tengo una palita? ¿Qué tal volver? ¿Cuando tira el...? ¿Cuando tira para allá, no? Ahí Ahí ¿Y dónde es esto? ¿Acá? Ahí Ah, neta ¿Y dónde te tiró Supongo que la grabación es de acá, no? Eh, ¿cómo era para ver las grabaciones? Ok Ahí Ahí Más atrás Ahí Ahí está Ahí está Ah, menos mal, pero no la podes usar, la pala O sí No, no la podes usar, ¿por qué no podes usar una pala? La puta madre, esta gente Que no se puede defender Tarada Vamos, perrito, dale Vamos, perrito, tú puedes Se preocupó tanto que usted morirá Eh, ¿qué hay acá? Carolina Ah, todos estos murieron, ¿eh? Otra fotito ¿Otra fotito? ¿Cómo vienes? Mathew Vamos a entrar a la casa de esta Seee, cae acá ¿Qué dice acá? Primer cargo contra la acusada Contravenir al artículo 52 de los Estatutos Generales de Carolina del Norte Faltar el respeto y ofender los símbolos nacionales al servicio militar y a los soldados patriotas con los que tuvo el honor de servir una vez ¿Por qué estás...? ¿Qué es esto? ¿Esta nota acá? Otro... Otro pendorcho esto, mira No sé, una mierda, pero... ¿Cómo se está viendo? ¿Se está viendo bien? ¿Se escucha bien? ¿Va fluido de la cosa? ¿Va fluida la cosa? Eh, eh ... Pídalo acá No Oh, no Ah, no Ah, no Es un reflejo � Alto fondo de pantalla este, eh, no me diga que no Wait, what? ¿Dónde está el agua? ¿Es, es que la verdad, la razón hacia atrás? Excelente, me quedo tranquilo ¿Qué es eso? ¿Puedes la raíz? ¿Un casco? No, no, no ¿Pero por donde tengo que ir? No, por acá no es Eff Ah, me morí en serio Casi No se que está pasando Oh, no, no, no No, pero no te metas ahí, boludo Me puedes matar, brujita, y ya está, eso es un jeje Estoy en el bosque de nuevo, no, la puta madre Agarra esta mierda Fabiano, mamamia Fabiano Hola concha de tu madre, ¿sale hijo de puta? Dios mío Dios mío Dios mío Elis Lucas, no puede ser Luca, mi sobrinito No te lo voy a llevar, bruja Tengo miedo Dios mío, estoy en el bosque Pero movete Pero 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 Elis, pero Ha tenido que apretar el botón, en ningún lado te sales Bueno, está arrancando este juego De a poquito Pero no esté bueno, como en Layers of Fear No 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 me mandes un whatsapp a mí Si no tenés señal, ¿quién te manda mensaje? Oh, la puta madre Oh, la puta madre No es buzón de voz, agenda eso ¿Quién carajo es? 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 O sea, bueno Ahí parecería que Estuvo en la guerra el chavo Pero en qué ¿En la del Golfo? No En 1990 No me acuerdo en qué año fue la del Golfo No puede ser ¿Por qué es 1996? ¿91? ¿Al Golfo? Ah, pensé que era una persona esa No ¿Te hallés? Alta posesiva era No Ah No ¿Quién ha estado algo así? ¿Qué ha pasado? ¿Has respondido a un intercambio? Cuando llegaste a llegar, te encontrou a la llave Sejaste a la aguda A frober tu te lanzas y te le contestó El chico se encaró algo ¿Es un arma? No ¿Y luego qué pasó? Sabes lo que sucedió, esto es todo en mi vida. El Tochocobar era... Adam Shannon, hermano de Peter. No sé de lo que estaba pensando. Yo era la última persona que quería ver. Por todo lo que sabía, podría haber percibido a él por la vida. Y todavía, pensaba que era algo que tenía que hacer. Tienes que. No podía. No podía. ¿Se murieron todos? Ahora se le voy a decir. ¿Pero los mataste vos? O sea, pero... ¿Piensas quién es? Por ahora no sabemos mucho. Ahora está chupando la cara. El bala. ¿Cómo acabamos de volver aquí? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Estamos de vuelta acá? ¿Puedo llamar el 2? ¿Cualquiera? ¿Quién? ¿Se le van a volver? ¿Quién se le va a volver? ¿Quién se le va a volver? Ah, no hay nadie. ¿Quién se le va a volver? ¿Quién se le va a volver? No había nadie contando historias sobre criaturas aterradoras, ni un alma que sigue narrando estas leyendas La empresa madera se ha disuelto y el viejo cerradero hacía abandonado a la suerte ¿Pero podía dejar que cayeran en el olvido? No, sin antes que me revelasen sus secretos No sin antes averiguar que fue lo que llevó a mi padre a quitarse la vida Fuuuuh, exactamente Se rajó un tiro Precisamente Cada uno sucede más topics de la cuarta ¿Cual permission?! Puedes detener lo bitterness Está bien hermano, todos son bien Pero que está? Perauftamente, ahora está no ¿Es no eran para ahuyentar a la bruja? Ah, no me acuerdo bien de la película Creo que eran para ahuyentar a la bruja Buenas muñecos voodoo Ah bueno, tengo que volver a verlo Lo que pasa es que en netflix no está Creo que en netflix está la nueva Pero la nueva es la mía Aquí a la derecha, a donde vamos Era C A ver A donde vamos Si hago esto Espera, shift, abajo Borra de Peter Ah, no puedo volver Ok, vamos para acá No puedo Pasó la play y está pidiendo la devolver a los fp Ya, volvamos al mismo lugar ¿Cómo? ¿Qué está haciendo de noche? Otra vez Hay que seguir a la derecha parece Acá apareciendo cosas así de la nada Concha de tu madre Tengo que desactivar los logros acá Del Game Pass Me salió uno en la cara Otra vez acá, pero que está pasando Por acá Por acá Ah, era por acá ¿Y acá qué? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es lo antiguo? Vamos a dejarlo ¿Un antiguo? ¿Un antiguo? ¿Un antiguo? ¿Un antiguo? ¿Dónde...? No, no, no Eso es imposible Sí, sí Vamos a seguir Palmer Alan Palmer Hoodie Típico Lo rejegearon Alan ¿Otra vez volvamos acá? Parece que alguien ha dejado aquí para nosotros ¿Esto es? ¿Esto es una X? ¿Es él? ¿De las ramitas? ¿Vamos a encontrar algo cerca? ¿Vamos a encontrarlo, amigo? ¿No? вп arribar ¿Pero entonces alguien está en tierra? Supongo que será Aquí Aquí Es ahí arriba donde fuimos, ¿No? Acá al lado Y acá Es un mago Anda maderera tenemos que ir Se para esa cuesta, se para esa cuesta Yepoa Andemos, vamos Para acá me parece no Si Normalmente estas ayudando mucho, que no te cuidas A ver Le cuesta, le cuesta un poco Esos megas que tiene speed ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás escuchando a la radio cuando estamos en la guerra? ¿Qué Silent Hill esto de vuelvo? ¿Qué agarra este? ¿Qué tenes en la boca? ¿Qué encontraste? ¿Un otro? ¿Qué tenemos aquí? ¿Tienes algo en la boca, perro? ¿O es la lengua? Ah, no es la lengua Welcome to Silent Hill, decía Si, eh ¿Qué? ¿Qué te compitas? ¿Esto es...? No, no eres real Está re quemado ¿Qué vaso el es? Coméntame ¿Por qué hay arena de golpe? Le vas a agarrar alguien en el juego ¿Puedes estar en medio? Hey buddy, what's wrong? What happened? There's a monster, right? The post of the light Better now bullet No, no, no No, no, no What the hell? 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 Oh 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 Yeah Okay, my Dale, 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 dale Está re traumado Dale Llegamos, ¿no? ¡Pero pará, pará! ¿Por qué no corres? ¡Ah! Uff, llegamos Me pueden arrepentirnos a ti Pero, ¿qué pasa? Concha de tu madre, ¿qué fue eso? ¡A puta que te falla! ¡Aaah! ¡Joder! ¡UN懂! ¡Uh! Unzudududududududududu Si no ha sido diferente, dije, ¿qué pasa? No, la mezcla de meado de los buenos no lo toma Ahora, ahora, ahora ¿Qué está pasando? Falta re quemarme, bueno, basta un poco ¡Solo bien! 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 ¡No! 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 ¡No, van a buscar! ¡No! Y se hace el juego Me morí No amigo, estás re traumado No estás bien, Helis Estos... 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 Estos no serían diferentes si... Todo esto nunca... Nunca... No, Caricela, Caricela, Caricela No estás bien... Helis No salgo de una recompensa Vale 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 El collar que brilla en la oscuridad Perfecto Lo dejamos un poquitito más y lo dejamos por ahí muy bien Libro Encomuna Encomuna Pquel Otra vez Por acá ¿Qué barra te? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé, no se leía ¿Te cuesta ir a la nueva churda? ¿Probemos motrices? Voy a ir para allá Voy a ir para otro lado Si parece ahí no lo podemos pasar Voy a ir al campamento y lo dejamos ahí ¿Tengo un señal de nuevo? ¿Podemos llamar a alguien? ¿O Denis? ¿Qué? ¿Qué? ¿Je good? Vale o... ¿Tienes saber, deirementando al sitio y investigando a ti Quiero decir... ¿Cómo estás? ¿illon�? Te quedaba perfecto ¿Vas? No, 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 no. Si vuelvo Ya estaría muerto Me encantaría irme No hay nadie pensar más de ti por eso Por lo menos sobre mí No puedo Pero todavía no No hay nadie Sorry Jess, tengo que irme Hablamos pronto No te vale, puto Ah, me llegó un mensaje, ¿no? Este que... Este que... Usenme otro mensaje de vos más You have one new message Where is he? What did you do to him? It's all because of you I knew it 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 You know it I know it You know it Bueno, justo se guarda Perfecto, justo se guarda y lo podemos ir dejando por aca Cudbert, palanca de dirección, interrumpo, adelante, atrás, palanca de frente Bueno chicos, que les pareció, lo pasaron bien, se divertieron Estoy viendo para otro lado porque estoy acostumbrado a streamer sin cámara Así que nada, espero que les haya gustado La próxima, seguimos Siganme en Instagram, así están atentos al streaming Y nada, hasta la próxima chicos, eso No se como salir, esa es la pregunta, ese es el Coso clave, puede tener que hacer así Voy a decir minimizo No me deja, porque es una mierda Ahí está En la principal, sí ¿Se lo guarda de esta? Sí Salió, seguro Salió, estaba re ancho Por favor Bueno chicos, hasta la próxima Estén atentos a Instagram, que seguro ahí pongo El... Cuando el streamer es Así que, adiós Descubre Sele... No... Ya... Ya, ya. Ya, 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 ya.